También hablamos por varios minutos sobre la situación de Venezuela-Colombia, que es una tradición democrática de larga data, y es un líder natural de nuestros esfuerzos regionales para apoyar la democracia del Estado de Derecho. Colombia ha hecho muchísimo para apoyar a más de un millón de venezolanos que viven aquí en Colombia, que se taparon de la crisis por el régimen de Maduro y la falta de gobierno de este régimen autoritario. Felicitaciones, señor presidente, a usted y a su pueblo, porque han avisado a los venezolanos que taparon a su país. Los Estados Unidos han dedicado casi 92 millones de dólares para ayudar a Colombia, para ayudar en esta crisis que es generada por Venezuela. 55 millones de dólares en ayuda militar, 37 para ayuda económica. Nuestras conversaciones se centraron en una gran cantidad de temas de cómo podemos trabajar de manera conjunta a nivel regional para los que se escapan de Venezuela y lograr que Venezuela vuelva a su base democrática. Gracias, señor presidente Duque, por restaurar la democracia en Venezuela. Gracias por su larga amistad con los Estados Unidos.